En ese momento la única mujer que había trabajando en el taxi en todo Viedo y en Patagones era la dueña de un auto. Entonces, que a una mujer en ese momento, entre comillas, le dieran un coche, era imposible. Se encargaron de decírmelo en la municipalidad, a mi papá y a cuánta persona le decía que quería ser taxista. Dije, bueno, ¿hay alguna ley que diga que una mujer no puede ser taxista? No. Bueno, dame el manual que voy a rendir. Me decían, esto lo han rendido hasta tres veces varones y no es tan fácil de aprobar los de la municipalidad. Yo fui y aprobé con los 99 de 100, me tuvieron que dar el cable. Yo soy Mariano Ezequiel López, soy un varón trans de 43 años. Soy nacido en Cava, pero me crié en el conurbano bonaerense, hasta los 12 años que mi familia se mudó por trabajo a Viedma, Río Negro. Desde los 20 años que me fui de mi casa, a la fecha, he hecho todo tipo de trabajos, incluso algunos que están mal vistos, como el trabajo sexual. Nada, me quedé en la calle en el 2001, un brazo adelante y otro atrás y empecé a trabajar. Estuve haciendo eso hasta que pude conseguir trabajo como taxista. Empecé a trabajar en una empresa de taxi de Viedma. A la mañana yo generalmente trabajaba a la noche. Y era una frecuencia donde tenían permitido pabear mucho con la radio, en vez de usarla para fines laborales. Entonces, todo lo que decían, lo escuchaban. Todos los autos, más todos los pasajeros que iban en los autos. Y me empezaron a hacer bullying por masculino, justamente. Durante todo un día, hasta que terminando el día, veo que habían subido una foto mía y me habían etiquetado como la Raulito. Me puse re mal, me estallaron todas las neuronas, me enojé mucho también y con todos los motivos del mundo. Fue el fin de mi trabajo en el taxi, siendo que podría haberlo hecho durante un montón de tiempo más y durante años me sustenté de eso. Yo todavía no estaba como muy preparado para asimilarlo. Era un mundo bastante ajeno. Sí me había impactado mucho la película Voice Don't Cry, que es la historia de un varón trans. Y me sentí identificado al punto tal de que salí del cine a cortarme el pelo, igual que Brandon, que el personaje. Y como que estaba siempre ahí, mi expresión de género era completamente masculina. No podía ya seguir tapando mi identidad. Y no quería, ya había llegado un punto de empoderamiento también en el que… ¿Por qué? O sea, si yo soy así, al que no le guste, ya está. Entonces lo primero que hice fue decírselo a mi papá y empecé a ver por dónde empezaba a transicionar en Viedma, Río Negro. Estamos hablando de que en ese momento ni siquiera se practicaban las cirugías de masculinización de tórax. Estuve preguntando, asesorándome. Hablé con Nelly Costa, del Galpón, allá en el hospital de Viedma. Y más o menos me orientó cómo podía ser, que tenía que ir a ver una endocrinóloga para que la endocrinóloga me autorizara las hormonas para el tratamiento de reemplazo hormonal. Que me tenía que ir a hacer una mamografía. Bueno, así que estuve ahí también unos meses, peleando, yendo, viniendo. No me cambiaban fecha para acá, para allá, hasta que finalmente me pude hacer la intervención. Uno de los principales factores en mi expulsión, casi a la entrada, de cualquier tipo de trabajo, Era el hecho de que yo claramente no me quería maquillar, no me quería pintar, no quería usar ropa con escote. No es no quería, punto. No podía. No es que uno pueda elegir tener una expresión de género diferente a la que tiene y andar feliz por la vida. Te deprime, te genera diforia, te genera depresión. Entonces, en el momento en que yo dejé de perfumar feminidad para conseguir trabajos, dejé de conseguir trabajos. Y así fue que terminé viniéndome para acá porque justamente vos te das cuenta que en los lugares grandes vas a tener otra chance. Fui cajero, kiosquero, vendí diarios en Escobar en la calle como canillita, fui trabajador sexual independiente, fui jardinero, lavador de autos, hice empanadas veganas y vegetarianas para vender y ahora estoy como operario de planta en el hospital. 1% Podcast. El trabajo. ¿Dignifica? Escuchá la entrevista completa en Spotify y el canal de YouTube de Minga. El trabajo. ¿Dignifica? Para mí, no cualquier trabajo dignifica. O sea, el trabajo registrado, con aportes, con beneficios jubilatorios, vacaciones, licencia por fraternidad, con un sueldo que supere la canasta básica y permita vivir en vez de sobrevivir, ese trabajo dignifica. Por eso para mí hay que tener mucho cuidado con esa frase porque no todo trabajo dignifica y claramente las personas trans nos llevamos casi siempre el peor aspecto de lo laboral. Yo lo que soy, lo que me motiva, lo que me genera pulsión de vida y de deseo es la lucha colectiva como activista transfeminista. Tratar de que cada vez más pibis, pibas y no tan pibis podamos acceder a un trabajo formal, a una salud digna, a una obra social, a una jubilación. Porque no somos un 1% de nada. Eso es un reduccionismo cómodo. Somos un montón de gente. Somos una comunidad a la que se ha vapuleado históricamente y se sigue vapuleando, sigue matando a las pibas trans en la calle, sigue Tehuel sin aparecer por ir a buscar un trabajo, curiosamente. Y yo todavía estoy acá y quiero, no sé, con lo poco o lo mucho que pueda devolverle algo a mi comunidad y seguir alerta y el lucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!